¡Hola! ¿Te apetece un desayuno o almuerzo de esos potentes? Comienzo con tres rebaladas de pan de molde y lo que haré será coger la primera y colocarle encima cositas ricas. Comienzo con una loncha de un queso que te gusta y que funda bien. En total voy a utilizar cuatro. Encima le coloco una de fiambre y una de las otras lonchas de queso. Voy a cubrir con otra rebanada, pero antes un truquito. Cogemos las dos rebanadas que nos quedan, una y otra, y vamos a hacer una marca en el interior con la parte de abajo de un vaso. Haciendo una especie de cuenquito en el pan de molde de arriba. Luego volvemos a separar y seguimos con el sencillo montaje. Mira, colocamos la segunda rebanada encima de la que teníamos y lo que hacemos es poner otra vez lo mismo. Queso, fiambre, en mi caso jamón cocido y más queso. Cubrimos con la tercera rebanada, que es la que tiene el cuenquito más marcado, y untamos con una salsa que te guste. Te recomiendo una un poco suave estilo bayonesa. Simplemente una cucharadita de café y estiramos muy bien para que quede totalmente untado. Aquí colocamos un huevo justo en el agujerito que formamos. Y luego coronamos alrededor con queso rallado. Ya sabéis que a mí me encanta el tipo mozzarela, pero ponle el que prefieras. Acuérdate también de pinchar la yema así con un palillito. Muy bien. Y sal y pimienta. Primero sal a tu gusto y también pimienta negra. Eso que no nos falte, que da una alegría tremenda. Una vez que lo tienes, ya te puedes ir al horno. Lo tenemos precalentado a 180 grados centígrados o 355 Fahrenheit. Y a hornear hasta que se haya cocinado unos 15 o 20 minutitos. Pasado ese tiempo, tendrás una maravilla como esta que ves aquí. Mira qué pintaza. Solo le falta un toquecito de perejil. Y a disfrutar. Mira, 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 mira qué pintaza. Qué súper platazo. No me digas que no apetece hincarle el diente a esta maravilla crujientito por afuera. Y ahora lo más importante lo de aquí. Mira, 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 qué blandito. Lo podrías cocinar más si te gusta el huevo muy sequito. O dejarlo así líquido como me gusta a mí. Mira qué maravilla, qué maravilla. Y es que esto cuando lo abres, madre mía, una salsita de huevo ideal para mojar. No me digas que no apetece hincarle el diente a esta auténtica... ¡Mmm! ¡Maravilla! ¡Mmm! Rico, muy fácil de hacer. Con este toquecito crujiente que solo nos aporta el queso gratinado, poco más se puede pedir.